Lo que había entre tú y yo ya es presión olvidada Lo que había entre tú y yo ya es presión olvidada Las heridas de amor que me dio el corazón Estar muy bien curada Hola que tal mis amigos de Topson Records Los saludo a Roberto Espinoza, Rubén Arellano Y Enrique El Quitito de Los Renegados del Norte Y quien no se va a acordar mi buen Rubén De las canciones que hicieron éxitos en los 90 Como Puente de Piedra, Estión Olvidada Carmenza, El Foco Bueno éxitos y más éxitos que hicieron Estos famosos, estos grandes artistas de los 90 Como fueron o como son Los Renegados del Norte Así que los invitamos para que se queden en esta entrevista Para que conozcan un poquito de historia De Los Renegados del Norte Muchas gracias Quintito por esta entrevista Muchas gracias a ustedes, a Topson Record, a este canal Que están abriendo con todo, me entienden Las redes sociales Para su padrino Margarito Music Un saludo para él muy grande Dando la patadita Y el impulso para este gran canal Para que toda la gente lo mire, lo siga Yo muy agradecido por este espacio La verdad aquí estoy a las órdenes Y lo que me gusta preguntar Aquí estamos Pues agradeciéndole Rubén Por a nuestro padrino Margarito Music Quien nos dio la primer patadita También y nos regaló estas gorritas Fue patadita chiquita Patadita chiquita Y ahí viene la buena Ahí viene la buena También agradeciéndole también A nuestro amigo Armando García De Obispos y Raspados Que nos facilita las áreas Saludos compa Armando Así es, un saludo para nuestro amigo Armando Para Heidi Por facilitarnos las instalaciones Aquí en la laguna Está muy bonito Entonces se lo recomendamos Vengan Pues sin más preámbulo Entramos a las preguntas y respuestas Rubén ¿Qué te parece? Vamos a dar el privilegio Que tú le preguntes primero ¿En qué año iniciaron los Renegados? ¿Se formaron? ¿Y cómo? Bueno Para llegar a Renegados Pues hubo un proceso Musicalmente nos iniciamos en 1992 Aproximadamente a finales Por ahí más o menos Y en el 93 ya empezamos a trabajar Nosotros nos llamábamos primeramente Los Inseparables del Norte Entonces pero como estábamos muy pequeños En ese tiempo Estaban muy, 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 muy chamacos Yo apenas tenía 17 años cumplidos Panchito estaba en secundaria Estaba en la agropecuaria De 13, 14 años Sí, tenía como unos 14 años Y como estas horas Eran los horarios Más o menos similares A las cuando ensayábamos Cuando él se desocupaba de la escuela Yo trabajaba en la Coca-Cola Tenía 17 años Ah, entré a mi primer trabajo Después salí de mi turno laboral Pues ya me iba a ensayar Pero como estábamos muy chamacos No lo agarramos tan en serio Entonces Nos llamábamos los Inseparables Pero nos las pasábamos Ensayábamos ahorita Y a los 15 días Nos volvíamos a ensayar Y luego Nos volvíamos a No había seriedad Dijo mi papá No había seriedad Y fue un proceso De como unos meses Incluso había ocasiones Que nos perdíamos 3, 4 meses Que no nos convocamos Y después Pues otra vez Y ahí estábamos Hasta que dijimos Es que vamos a cambiar el nombre Después nos llamamos Los Brillantes del Norte Los Brillantes Fue como ya nos dimos de alta En la sección 20 Del Sindicato de Músicos Fue en 1993 Para la gente que no sabe Pues un dato Ahí va En 1993 Nos registramos por primera vez Y comenzamos a trabajar Comenzamos a adicionar Con algunos grupos Donde les pedíamos chance En sus descansos Para nosotros ir Y tocar la música Que ya traíamos Teníamos poquitos temas Me acuerdo que primero Íbamos con grandes amigos De nosotros Que les mando un saludo Los primos alegres En aquel tiempo No había muchas agrupaciones Que fueran norteñas Aquí en Obregón De hecho Cuando nosotros nos registramos Éramos seis O sea Un récord O bueno Un récord En registro Pues histórico Literalmente Porque eran seis grupos norteños Y ahorita hay como Ciento treinta Ciento cincuenta Hay no Hay bastante Entonces Hay muchos compañeros Se creció una sobrepulación De grupos Gracias al talento Que hay aquí En abundancia En Obregón Es una tierra Con mucho talento Y gracias a Dios Salieron demasiados grupos Pero En ese tiempo Nosotros nos apoyamos Con los primos alegres Con los pavos reales De esperanza Los hace de Durango Los hace de Durango También Pero en ese tiempo Andaba don Chuy Nevarez Le damos un saludo Don Chuy Nevarez Saludo a Chuy Desde También A qué otro grupo Íbamos Pues era el grupo norteño Donde íbamos Y ya después Comenzamos a ir Con nuestros amigos De La Brisa Con el señor Juan Leiva Que en paz descanse Incluso cuando ellos Panchito se grabó De la secundaria En la agropecuaria En Cocori Se celebró con un baile En la cancha del lugar Y nos dijo ¿Saben qué empleo? Dijo Vamos en la noche Dijo A lo mejor Yo necesito tocar Unas canciones Y nosotros bien emocionados Chamacos Me acuerdo Y fuimos Y si tocamos Nosotros Nos dieron nuestra oportunidad Y pues tocamos ahí 10 canciones O 11 Que ya no recuerdo bien Y desde entonces Nos dimos cuenta De la respuesta De la gente Hicimos lo que nos está gustando Y decidimos de ahí Para adelante Y de ahí Comenzamos ya Las audiciones Con Con otro grupo Con el otro Alternar Alternar con Pauta Sur Con Juvenil San Antonio Que en aquel tiempo existía Gemma y su grupo Que también Que le enviamos un saludo A Gemma Donde quiera que se encuentre Y compañera No Ella estaba radicando Para acá Para el norte Parece para la Baja California Pero en aquel entonces En aquel tiempo Ella estaba aquí en Obregón Yo recuerdo Que estaba aquí en Obregón Es de Quechehuéca Es de Quechehuéca Sí Le enviamos un saludo A una gran cantante De aquí Muy bonito canto Yo la vamos a Mira Mencionaste El Juvenil San Antonio Donde andaba Pues el Charlie El Murray Del Tabo Gutiérrez Sí El Carlito Sandoval Andaba Andaba el Aarón también El de la Brisa El Aarón Sí Andaban Varios compañeros O sea Que ellos iniciaron Un poquito O sea Ellos nos estaban recibiendo Nosotros como nuevos Y nosotros Bien a gusto Bien contentos O sea Era otro ambiente Muy diferente El de ahora Muy hermanable Muy O sea Te apoyaban Te apoyaban mucho Ahorita han cambiado Muchos los tiempos Pero de todas maneras De todos ellos Estoy muy agradecido Muy agradecido por todo Hasta que llegamos Con Laberinto Y Laberinto Nos sugirió a nosotros A ver que Necesitan cambiar El nombre Y era Laberinto En ese entonces O era la bomba Tropical de México Era la bomba Tropical de México Era la bomba Tropical del Pacífico Era como ellos Traían el tema Del disco del Lobo Más o menos Como en el 94 Fue Y nosotros así Trabajamos todo el Valle del Yaqui Con ellos Incluso ellos empezaban Sus giras hacia el norte Y bueno Ya trabajaban Empezaron a llevarnos A nosotros Invitarnos Que a Nogales Que a Hermosillo Y comenzamos a irnos Nosotros las primeras vueltas Con ellos Y a sugerencia De ellos Fue el cambio De nombre De Brillante del Norte A otro nombre Que nos dieron una lista Y entre ellos Salió el de Renegados Y escogimos el nombre Yo tengo una pregunta ¿Por qué Renegados? Pues es que nos dieron Una lista de nombres Venían varios Pero no tiene nada que ver Con Renegados No, no Simplemente nos identificamos Con el nombre O sea Sentíamos que nos quedaba Pero no eran muy renegados Eh, sí Estábamos llamando Muy renegados Sí ¿Cómo es? No, espérate, espérate Me voy a bajar del carro Y me diga Sí Ensayábamos para allá Para Esperanza Para rumbo de la carretera Esperanza Las Carnitas Suruapan Que está así Toda casi en Puente de Picos Ajá Mano izquierdo Les quedaba lejecito No, yo me iba Desde la Miraballe Y yo estudiaba En el Secati Me iba en bicicleta Vivo en bike Llegaba Estaba en el Secati Salía a las 5 Y de ahí me iba Hasta casa Esperanza A ensayar Y cuando terminaba Me regresaba Ensayaban en Esperanza En las Carnitas Hay veces que después Ensayábamos en Esperanza Bueno, y dónde se conocen O sea ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? Porque son cuánto integrantes En el 4, ¿no? Entonces ¿Cómo se conocieron? Vaya, ¿no? Mira Es bien chistoso esto Porque el destino Te pone con gente Porque son de diferente En el sector En este caso Mi compadre Miguel Ruiz El bajista Y lo conozco Un saludo A mi compadre Miguel Un saludo hasta el fin ¿El Plan Oriente era? Sí ¿El Plan Madero vivía ahí? A él y a toda su familia Un saludo Para mi compadre Tere Para mi secas Para todos Grandes recuerdos con ellos Su familia También su papá Don Miguel Ruiz Doña Armida López Su mamá Nos dieron mucho tiempo Así estancia en su casa Para enseñar Y todo eso Sí, sí me acuerdo De verdad que Unos tiempos muy bonitos Sí Mi compadre Miguel Yo lo conocía de niño Porque yo viví en Plan Oriente Desde que nací Hasta los ocho años Entonces de ahí viene la relación A Miguel ya lo conocía yo Pero yo tenía inquietud Por la música También por otras cosas O sea Como deporte Por ejemplo A mí de niño Pero luego vamos a hablar de eso De esa cuestión Vamos a hablar Pero Uno de niño Siempre tiene Tiene como sueños Hay ilusiones Quiero hacer esto Quisiera hacer esto Sueñas Pero tú no sabes Ni cuánto vas a ganar Ni el sacrificio que cuesta Ni lo que conlleva la chinga Como decimos Pero Pero yo quería Yo quería hacerlo O sea Yo pensaba hacer eso Entonces De niño Pues como mi nana Vivía en Bacum Que mi padre descansa Mi nana Pancha Mi nana Meila A las dos Les sirvió un saludo Hasta el cielo Las quiero mucho A mis viejitas Yo iba para Bacum Los fines de semana Y mi nana vivía A uno cuadrado De la cancha Y para buena suerte mía Pues cada fin de semana Que iba De Bacu Veía a tocar grupos Ahí Una chulada Los grupos que me tocó Mirar tocar Entonces De ahí me fue creciendo A mí mucho El gusto por la música Mucho mucho Yo iba a los bailes Desde niño Pero yo no era el niño Problema clásico Que anda corriendo Que corre entre los bailadores Que anda cantando Los instrumentos al músico ¿Tú ibas y te cruzabas De brazos Enfrente de los músicos? Sí, a mirarlo Me gustaba Mirar cuando canta El señor Juan Leiva Que va a descansar Mi admiración Muy grande para el señor Ese siempre me gustó Como canta Hasta el día de hoy Ya no está con nosotros Pero sus grabaciones Quedaron para siempre Honora querida Tierra consentida De dicha y placer Para nuestra gente Que siempre ha apoyado A los renegados Les venimos a cantar Lo que había entre ellos Donamente ¡Pues